...de María... Bueno... Me quedo... Me quedo una cosa... Me quedo algo pendiente... Me quedo... El dragón de la vira, amor... ¿Qué había hecho al final con la build? Con la build... ... 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 Y el anillo de Hade Ling, de Hade más 3, ¿Ves? Así llega perfectamente. ¡Ja, ja! ¡La doble espada de la espada de la doble espada! ¡Ay, la hostia es inverso! No me acuerdo... ¿Dónde era? Eh... ¡Sí! 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 Es que no llegué a abrir el atajo ese. O sí. O no. Bueno, vete, ¿qué más da? Esos eran los tiempos de carga que acabo de ser. Pepe, 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 Pepe... Pepe... ¡Que no tengo cerrado! No lo voy a abrir todo. No se abre por cerrado. Es un normal. Bueno, pues... En algún lado está ahí que no... El abierto, vale. Bueno, en cualquier caso... Yendo hacia atrás, de por aquí De por aquí, de por acá Se debería para llegar, creo Tomo adivino de Karim Benzema La ciudad anillada No, no era aquí Ahora me confundo con los controles Ahora me he rayado con los guantes No, no, no ¿Cuánto pesa él? Pues no Yo te reviento Me revientas Pues me revientas Pero... Ah, es que claro, que no era este He cogido y quería hacer el ataque mágico El con el otro botón Con el otro botón Con el otro botón, hijo de puta Con el otro botón Con el otro botón, cojones Con el otro botón Lo que tampoco intento es estando detrás porque no he hecho el... He recuperado fero almas. ¡Ahoda! ¿Cómo? ¡Ahoda! ¡Jaja! ¡El poder! ¡Llame antes! ¿Cómo? ¡El poder! ¡Llame antes! ¿Cómo? ¡Presaida y otra hoguera! ¡Llame antes! ¡Llame antes! Vamos. ¿Cómo? ¡Lo distinto whoa! ¿Ah? ¡Era del muro interior! ¡Jaja! Öýjeey! No, no pasa nada, hombre, pero si... Vaya Ese tiene arma, ese tiene arma Ese no tiene arma Ese tiene arma Hola Mmm, joder puta I I I Mmm Adorno de lanza de... ¿Cómo? Eso... osea... ¡Ah! Eso es de... para... ¿no? Para darle al tío ese, ¿no? Y subir... La lealtad, ¿no? Bueno... Un hooker en toda arregla... Un hooker en toda arregla... Me parece que en cuanto robe aquí... Eh, va a pasar algo... Un... 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 Y a tu bar, a cruzar ese umbral El Dragon Sith, está dormidit Ponte la armadura, te va a reventar, espabilame ya ¿Y si nos dejamos de bromas y cogemos la espada buena? No, hemos venido a jugar, ¿de acuerdo? Venga Hola Dragoncito, hola Dragoncito, hola Dragoncito ¡Yujuu! Opla, como un panic, puro puro, un, dos, tres ¡A goléeeer! No he leído ni una, ¿verdad? Aunque no... Va a hacer un gil y este te va a matar, ¿eh? Lo sabes, ¿no? Sí, hombre, claro que eso, ¿sí? ¡Qué bien! Le he dado 200 puntos, ¿qué pasa? No veo nada. Esto es un mojón. ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Sí! 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 ¡Hostia! ¡Ataque en la área! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Se ven! ¡Buen! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Dragoncito! ¡No sé qué haría sin ti! Bueno... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, ya puedo coger una espada... que no pese... 400 millones de toneladas, por favor. $$$$%&! ¿Cómo voy? ¿De ascuas? Pues... ¡Vas que novas! ¿No? puede ser que tenga cero ascuas ascuas puede que no le haga ascuas tengo alguno que resiste al foo o mágico vaya el fútbol el fútbol el fútbol o ajo ajo piromancias ajo ya claro ¿Eh? Lo niño mágico De los nivelungos Jeje Jeje Ah vaya niño mágico Jeje Trece contra el fuego Dos y medio El caballero de plata de todo Vamos Por aquí se va para allá Me gané Otra vez que no No me acuerdo Pues esta muy bien esta combinación Mejor que la que tenia en Wall-E Jeje Mmm Vere 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 Si Al ataque mis pequeños cabrones Oh! Que guapo Ja 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 Ahora Y prepárate para la segunda salto bueno cuidao que ya te quedaría, te quedaría a la colita, vaya, no, vaya, bueno, bueno, ¿qué haces? ataque tiburón, bueno, a ver que intentarlo, creo que es ataque a la colita a ver, a ver toma en todo tu poco de... ¿cómo? vere, vere, ve ¿cómo? pero a mí no me... a mí no me chilles, eh, hijo de puta vaya, vaya hostias nooo, vere, vere, ve internet, veje ¿qué pasa? alejate, cabrón, broma, vaya protección de fuego en mis cofones, ¿no? ¿qué pasa? hostias woohoo 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 woo is woo Martin woo 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 hop Uh-huh. Buiiiiyyiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Nadie dijo que subiese a ser! Ah, chido, miren... a ver que me puedo equipar que me ayuden que me ayuden los flechazos Los flechazos... ¡Leroy! ¡Uno! ¡17! ¡Leroy! 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 ¡Oh! ¡Leroy! ¡Leroy! ¡Oh! ¡Oh! Vale, hambre Vale, hambre Vale, hambre Vale, hambre Vale, hambre Vale, hambre ¿Flecha de qué? ¡Hombre, el dragón del abismo! Con un arco grande Bueno Yo tengo un arco grande ¿No? ¡Hombre, el dragón del abismo! 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 He vendido todo el remanente que me quedaba ¡Be sure to bring my sauce! ¡Suscríbete! 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 Mue, 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 ya. Un ascoa que bien me viene. Ti, 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 ri, ti, ti, ti. Un asco. K, 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 Chumoto. A ver, 8 por 10 son 8.000, no sé cuántas. Aquí me muero. Y ahora otra tandita. Porque... Necesitas 8.000 para 10. Y para 100 pues serían 80.000, ¿verdad? Me he pedido, gente. Buenos cálculos, eh. Vaya. Hola. Hola. Eh, huido. Huyo como un cobarde, cobarde. Bezzi. dramaticamente. Ya vale. Tendo. Direi. Eh. A ver tiene que irte a marchionлонigia. Bates se generatorsas. Mi VICIPIASTE ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 He dejado después de ir perfectamente por alguna podía ser un asco a la avaricia, la avaricia, la avaricia, un, dos, tres. ¿Me que me mata? No, no, no. Que pesada con la escudita Mira un asco Para que luego digas Toma cerdo Teleportación A ver ¿Dónde está? Centellante Hostia las centellantes Busca estar en esto Ahora mismo está en 121 Y este está en 240 y algo No, no veo que no lo sé Prudé, be careful Prudé, be careful Prudé, be careful He gastado la de Dios Para luego decir No merece la pena Seguramente Este plan de veo Muchas fisuras Depaseadas Muchas fisuritas Que no es aquí Que no es aquí Joder Que no es aquí Me cago en tu prima S doubtado Todas las cidades Estabias Sonido 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 ¡Suscríbete! Me han sobrado 14 millones de almas. En fin. En fin. ¿Pero el arco grande también tira las flotas pequeñas? ¡Pregunta de qué sabe! Vale. ¿Esto va a salir mal? Lo sabe aquí y lo sabe en China, ¿vale? Venga. Pero... Como aquello... ¡Esto va a salir mal! ¡Esto va a salir mal! ¡Esto va a salir mal! No, no me has dado, ¿eh? Ya, ya me das cuenta. Le has quitado una mierda, ¿lo sabes, no? Sí. 200. 200. ¡Ale, gallo! ¡Muy bien! Es que no solo eso. Es que encima gasta la hostia de Tamina. ¡Yeeh! 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 ¡Gracias! Pues estaría bien que te hubieras apartado La verdad Bueno, este plan La verdad es que No le veo ningún fall al plan, creo que no ¿Eh? ¿Qué le piensan cuando el nalga? ¡Ay! ¡No me he visto mierda, hijo de puta! No me voy a guardar que estabas ahí Me he ido por donde no era ¡Jajajaja! 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 ¿Qué? ¿Qué ha hecho eso? ¿Qué hago una hostia al aire? 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 Veo el dedo un poco, eh, de los giritos. Y te voy a quedar cuando se mosquee, de verdad, claro, esto no es nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. me voy a comer el área me la como me la como me la como nada es para siempre bueno la librada ha sido máxima décima meridia al menos igual voy a la segunda transformación bueno esto es ridículo me gasto casi 100 flechas y no le quito a mi toda la vida bueno el plan del arco que tal poco mierda bueno volvamos a la espada el camino de la espada no 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 no